Un día de repente con mi novia Edith Moliere Me vi parado en Nueva Orleans Ella es la última hija de un matrimonio entiego Que vino para Cuba años atrás Allí tiene un pariente que toca la rompera Cerca del Mississippi en un antiguo bar Oímos una orquesta al bajarnos del tranvía Y nos fuimos corriendo a preguntar por él Pero ay, que sabor tenía el grupo aquel Fue enseguida a llamarlo a mi bobo Y llegaron los caballos Música Pero un día de repente con mi novia Edith Moliere Me vi parado en Nueva Orleans Repicando el bongo Como un lupo local Que a todo el que pasaba hacía cantar Y como cantaba hoy Eh oh, 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 eh Pero hay que sabor tenía el grupo aquel Que empecé a hacer un zoro de bongo Y ese Rosario perdón Y ese Rosario perdón El prodigio Y en eso llegó el Quito Ese mi pana La sangre La gente de la orquesta La gente de la orquesta Me invitó algunos whiskeys Para seguir tocando Mezcla de sonillas Pero esa fantasía Se rompió de repente Que cuando la voz se di Me vino a despertar Pero Juan Sal de ahí Y ven que esas viejas fotos Y ven que hace más fresco en el portal Y así acaba la historia De la gira más breve Que ha hecho un bongo cero a Nueva Orleans ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Música 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 Señores, señores Pancho Mamata congreso Música 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 Amaca, Rosario, amaca Música 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 Rosario Perdomo, apongo Música Hoy es un día de fiesta Por contar con invitados Por lo regular se dice invitados de lujo Es cierto que son invitados de lujo Pero invitados también Que llenan nuestro corazón Músicos a los cuales admiramos muchísimo Y queremos también Vamos a empezar Invitando aquí Al maestro Javier Colina Música 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 El maestro El maestro Colina Pues Trabajamos muchas veces juntos En España Y Hace unos meses estaba yo De gira por allá Le comenté del festival Y él Tuvo la amabilidad De venir al festival Incluso Ya había hecho el compromiso Y a los samuráis Vino Aunque estaba enfermo Así que un doble aplauso Para el maestro Colina Buenas noches No, mentira Yo estoy encantado también De estar aquí Imagínense Vengo de allá A tocar la música cubana O sea que Es un gran honor para mí También comentar De todos los músicos cubanos Con quienes he tocado Y a quienes estoy muy agradecidos Por la influencia que han tenido En mi música también Pero No es porque esté presente La verdad Que muchos de los fraseos Y de las ideas Que tengo con este instrumento Que tiene cuatro cuerdas Pues las Se me han quedado Porque no ha sido No ha sido intencionado Se me han quedado De los fraseos Y las ideas De aquí De este señor Que se llamaba Pancho Amar Así que muchas gracias Pancho Como se darán cuenta Es un hombre muy modesto Ya lo oirán tocar Aunque tú Fue aseñado En el abandono Aunque ya Has muerto Todas mis ilusiones En vez de maldecirte Con gusto y coro En mis sueños Te colpo En mis sueños Te colpo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro Sin que sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Lo voy a hacer Tiene lágrimas negras Hasta luego Solo Polreza Estaba Hasta luego Putré Estaba Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Y se formó... La travesura... Poniendo a gozar... La travesura... Ay, 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 ay... ¡Somla, somla, somla, niño! Y se formó... 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 Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.